Hola amigos y amigas de Exons, ya lo tengo por aquí, me acaba de llegar el S24 Ultra En este vídeo vamos a hacer un primer análisis a fondo Y vamos a ponernos serios, no vamos a decir eso de no ha cambiado nada respecto al S23 Ultra Porque no es cierto, tengo aquí de hecho un guión con un montón de cosas que tengo que comentaros No solo a nivel físico, que quizás es donde menos aprecia el cambio Sino también interiormente cambios por todo lo que ha metido Samsung a nivel de inteligencia artificial Hay cosas también que comentar, por tanto, venga vamos a empezar ya porque yo estoy deseando abrirlo Comenzamos Pues nada, sacamos la navajita de camping y directamente, mira no hace falta O sea, si es que estoy muy anticuado, esto lo trae Samsung desde hace ya un tiempo y bueno muchas marcas Pero yo sigo trayendo, eso es que hay muchas marcas que no tienen esto de las pestañitas No, bueno simplemente ya sabéis aquí lo típico de que no es un dispositivo que venga con el cargador en la caja tal cual Que ahora os hablo de esto que es una de las cosas que bueno me hubieran gustado que hubieran cambiado en este dispositivo Os hablo de tema de carga Pero ya estáis viendo aquí el S24 Ultra Además en el color que a mi más me gusta sinceramente Este doradito, o sea, el dispositivo yo sé que en cuanto a diseño muchos diréis Yo también, os lo dije en el vídeo de las filtraciones, oye podrían cambiar un poquito Pero también os dije, me gusta un montón el diseño que tiene Samsung en estos dispositivos Ultra desde hace ya un par de generaciones Me gusta mucho ¿Qué ha cambiado? Que os decía que tengo aquí un guión Primero, el tema de las lentes, ¿vale? Ahora son menos altas por así decirlo que la generación anterior Son unos 3 milímetros, ¿vale? Menos que antes Eso hace que el grosor total del dispositivo también mengüe en 3 milímetros El cuerpo en sí, que le quito esto, ¿vale? El protector de pantalla, que aquí no vienen ni especificaciones ni nada Que normalmente en los dispositivos de Xiaomi y de otras marcas viene ahí pues el procesador, no sé cuánto Bueno, pues Samsung no lo usa para eso De hecho en ninguno, ¿eh? Normalmente vienen así Esto ha cambiado, lo voy encendiendo y vais a ver como lo que es el total de la pantalla Ahora es perfectamente simétrico, ¿vale? En los marcos ahora no se va a notar mucho Justo ahora porque se está encendiendo y la pantalla se amoleta y tal Pero bueno, se estaré poniendo ahí unas imágenes de recurso Bueno, aquí de todas maneras ya lo estáis viendo en blanco Veis perfectamente como los marcos de aquí abajo, sobre todo amenguado Es completamente simétrico Y además el borde es mucho más anguloso Se deja en la curva que ya prácticamente no existía en la generación anterior Iba mucho más en la tendencia del mercado de, bueno, pues dispositivos más cuadrados directamente Esto de aquí también cambia, ¿vale? La cámara selfie es más pequeña aunque es exactamente el mismo sensor de 12 megapíxeles Y mirad, lo que os tengo que decir que no es diferencia Que yo creía que sí porque, bueno, se había filtrado en las imágenes que habíamos visto y tal Parecía que el pen se iba a quedar ahora, poder quedar pegado aquí, ¿vale? Y os lo comentaba en el vídeo de las filtraciones, no Esto, o sea, las imágenes promocionales parecía que sí Samsung no dijo nada en la presentación y ya me veía yo venir que no Pues no, oficialmente aquí no hay ningún tipo de imán, ¿vale? Se sigue poniendo aquí directamente y ya está Esto también diferente, el altavoz, ¿vale? Simple estética, pero antes venía como con varias perforaciones Viene ahora con el orificio aquí Ya os comentaré calidad de altavoz y tal Ya sabéis que voy a hacer mucho contenido sobre este dispositivo A nivel de rendimiento, cámaras, etcétera Y por supuesto, después de unos 50 días os traeré el típico análisis que hago tras 51 días de uso Pero estábamos hablando del panel Ahora tenemos hasta 2600 nits de brillo máximo Eso también mejora, mejora la densidad de píxeles por pulgadas Aunque sigue siendo de 6,9 Sigue siendo también de QHD+, la resolución Pero sufre un poquito de cambio, mejora un poco Y por supuesto, esto de los bordes, ¿vale? Ahora tenemos titanio, pero como curiosidad Deciros que no ha mejorado en el sentido del peso puro y duro, ¿vale? Es un dispositivo que según las especificaciones Al igual que la generación anterior, pesa 233 gramos Y mira, ya lo he estado configurando Le he metido a mi cuenta de Google y tal Y otra de las novedades respecto a la pantalla Es que ahora tenemos Gorilla Glass Armor Es una nueva generación En teoría, lo que a mí más me interesa Que es no solo que sea más resistente respecto a caídas Y que no se rompa la pantalla Que al final una pantalla de estas cuesta un dinero Sino que además, lo más importante Es que lo protege teóricamente Más de cara a las rayaduras, ¿vale? Porque esto es algo que yo sufro Este dispositivo, por ejemplo Viene directamente sin film, sin protector Vamos, que muchas marcas te lo traen Al igual que el cargador y tal, ¿no? Este no Este se lo tienes que comprar Pero es que cómpraselo directamente Si te compras un... Yo creo que esto todo el mundo lo hace Pero normalmente me he encontrado con dispositivos Que llevo un día sin protector Y de repente veo como por lo que sea Y mirad que normalmente le cambio No lo llevo en el mismo bolsillo Donde llevo las llaves O donde llevo otras cosas Misteriosamente se raya No se rompe Pero se raya con una facilidad Pues en teoría Eso lo han solventado en este cristal Que es todavía más resistente Os tengo que confesar Que da mucho placer visual usarlo, ¿vale? Sobre todo por eso Por la simetría que tiene Y mirad que es algo Lo que yo personalmente no me desviva, ¿no? Tiene que ser simétrico tal Pero sí que es cierto que tiene algo Y ya os decía Las generaciones anteriores me gustaban mucho Y ojo, no quiero decir con esto Que en las filtraciones decíais Oye, tengo un S23 Ultra Creo que no me merece la pena cambiarme A ver, si tienes un S23 Ultra Obviamente no te va a merecer Pero ni de una generación a otra En cualquier marca Y prácticamente en cualquier serie De dispositivos móviles O sea, es muy difícil que te compense Otra de las novedades Respecto a la generación anterior El procesador El Qualcomm Snapdragon 8 Generación tercera For Galaxy, ¿vale? Que además una de las cosas Que comentaron Es que viene con una refrigeración Más grande La más grande Que nunca se ha creado Para un dispositivo Y para este procesador Además viene En cierta manera A ver bloqueado Por parte de Qualcomm Al igual que nos lo encontrábamos El año pasado Pero, os tengo que decir Y haremos pruebas de esto Que tengo el Nubia Z60 Ultra Y tengo también el Xiaomi 14 Pro Ya con este procesador Desde hace un tiempo Que quiero verlo A nivel de rendimiento Si es un escalón O está un escalón por encima Porque el año pasado Lo cierto es que no No había mucha diferencia Al hecho de que fuera For Galaxy Platform O no Y no solo potencia Os hablo también En términos de estabilidad Temperatura Calentamiento Lo probaremos todo Estados atentos Al canal Que viene muchos Muchos contenidos Sobre este dispositivo Y ojo que hay otra novedad Respecto al rendimiento Por así decirlo Más al almacenamiento Los dispositivos vienen Con 256 512 Y 1 Tera ¿Vale? De almacenamiento Dependiendo de la configuración Que elijas Esto igual Que la generación anterior Pero es que ahora Un poquito más de brillo Es que ahora Trae además De serie Todos De partida Tienen 12 GB De RAM Aquí lo estáis viendo Aunque aquí aparece Como 11.071 MB Pero bueno Samsung nos da ese dato 12 GB El año pasado Venían con 8 de punto De partida Y aparte Obviamente Ya nos encontramos Con Android 14 La última de las versiones Directamente Desde fábrica De este dispositivo Aunque es algo Que obviamente Le va a llegar A los próximos De generaciones anteriores Hasta dos años Y esa es otra cosa importante Y otra novedad Ahora Samsung Nos ha dicho Que nos da 7 años De actualizaciones De seguridad Etcétera Para este dispositivo Por lo tanto Se equipara A los Pixel Y está por encima De la gran mayoría De dispositivos Del mercado Otra novedad También importante Vale Me ves aquí Con Spotify Iniciado Porque os tengo Que mencionar Brevemente Áptico Es el podcast Semanal Que grabo Junto a Dani Vega Sobre actualidad Tecnológica Y de innovación El último Lo acabamos de sacar Hace unos minutos El último capítulo La semana que viene Hablaremos en más profundidad Del Samsung Galaxy S24 Ultra Si no lo conoces Te gusta la innovación Tecnología Lo puedes escuchar Tanto en Spotify Como en tu plataforma De podcast favorito Échale una escucha Porque estoy seguro De que te va a gustar Y mirad Que todavía hay más Y aquí entramos Donde a más Samsung Le va a gustar Que es el tema De toda la inteligencia artificial A nivel de software Que le han metido A este dispositivo Aunque también Lo encontramos En otros De la serie S24 La primera De la que os voy a hablar Brevemente Vamos a ir enumerándola Porque de hecho Esto da Para otro vídeo En profundidad El tema De la traducción Simultánea En el propio teléfono De esta manera Poniendo un idioma Principal En el que queramos traducir Y en cual queremos Traducirlo La llamada Lo estáis viendo aquí Durante la llamada Si estamos hablando Por ejemplo En este caso Con un coreano Vamos a poder entender Porque nos va a aparecer Aquí la transcripción De todo lo que nos va diciendo Esa persona Directamente en el teléfono Y la vamos a poder entender Luego obviamente No le va a traducir Nuestro español Al coreano Pero eso es ya Otro escalón Que si la otra persona Tiene también Un dispositivo Samsung Pues bueno Eso que se lleva Segunda novedad De inteligencia artificial Que os tengo que comentar Esta dijeron Que era como Estaba junto A Google ¿Vale? Porque al final Usa el motor De búsqueda De Google Tenemos el pen Aquí directamente Que de hecho Todo esto Es lo que se basó Esa imagen Que veíamos Antes de la presentación Que se hacía Como un círculo Vale Pues ahora Lo que vamos a poder Directamente Que nos va a hacer Aquí spoiler Directamente Porque es la primera vez Que estoy sacando el pen Con el dispositivo Encendido Vamos a poder Seleccionar cualquier objeto Estoy aquí por ejemplo En Tapas Magazine ¿Vale? Y dejamos pulsado Esto aquí ¿Vale? Probar ahora Efectivamente Es lo que quiero hacer Se nos abre esto Le damos aquí Bueno Y nos ha cogido Directamente Que son melocotones Esto a nivel Bastante básico ¿No? Pero yo que sé A ver Vamos a buscar Algo un poco más Esta Vamos Berlín ¿No? Esta es la nueva serie Que ha sacado Netflix Y tal Dejamos pulsado A ver si es capaz De detectar Que es este actor Que no me acuerdo Ahora mismo Como se llama Bueno Reconoce Ojo Digamos La misma fotografía ¿Vale? Porque parece Que lee Lo que es la fotografía En sí Si yo le quiero poner La cara Solo quiero saber Quién es Ostras Mirad Que cosa más interesante O sea Claro Como es el reconocimiento Al final De La imagen Nos aparecen Personas ¿No? Que aparecen En Google Con un outfit Más o menos similar Curioso La verdad que mola Pero esto sobre todo A mí me ha pasado No sé si vosotros Usáis mucho Google Lens Que al final Más o menos Es el mismo rollo Lo que vamos a tener aquí Es más sencillo No es un paso más También lo podemos hacer Con el dedo No hace falta Que lo hagamos con el pen Pero Yo que sé Ver una Camiseta O ver cualquier Tipo de cosa Que no ubicaba Del todo Darle a ver si Google Me pasó con un mueble Que lo vi Y digo A ver cuánto costara eso Y lo metí directamente En Google Lens Y me dio Reconoció cuál era el mueble Era un tipo de silla Y me dijo cuánto costaba Y digamos todos los datos Vale Otra novedad Respecto a los mensajes Vale Estoy aquí en SMS normal Pero todo esto va integrado En la parte de teclado De Samsung ¿Vale? Samsung tiene sus propios teclados Por eso tienen también sus propios emoticonos y tal Igual que te puedes descargar Gboard Meterlo y tal Vale De hecho no sé si esto estará Creo que los dispositivos Que no son Samsung También se pueden instalar La aplicación de Samsung De teclado Pero supongo que no le meterán esto Todavía de momento Aquí tenemos esto ¿Vale? Que es Estas Este iconito De Estrellas Es que está funcionando O que podemos acceder A esa parte de inteligencia artificial Desde aquí nos explica Asistente de escritura Usa inteligencia avanzada Para traducir los mensajes En determinadas aplicaciones De chat y mensajería Cambiar el tono de texto Y ofrecer sugerencias De ortografía y gramática Es decir No solo nos va a traducir Lo que estemos escribiendo Que a mí me parece interesante Sobre todo en WhatsApp Muchas veces hablo Tengo que hablar en inglés Por temas profesionales Y también amigos Que tengo que hablar en inglés directamente Y yo aunque más o menos Me voy manejando Sobre todo para la parte profesional Pues es interesante Tener el respaldo De tú escribir algo Más formal Y de esa manera Que te vaya traduciendo Simultáneamente Y no solo eso Sino que además Como veis aquí Que esto habrá que probarlo Y como os digo Dedicarle tiempo Y a mí me gusta Hacer las cosas así Pero bueno Son varias novedades Y os la quería comentar En este vídeo El tema del tono Me parece súper interesante Y es que si quieres mantener Una conversación formal Por ejemplo Te va a Dentro de tu idioma Decir diferentes Sinónimos o sinónimos De estructuras más formales O si le quieres dar Un tono más informal Esto me parece también Muy interesante Y tengo muchas ganas De probarlo Y también aparte Algunas sugerencias Directamente De ortografía Y de gramática Aquí viene Podemos seleccionar Tanto traducción de chat Como os decía Vamos a poder traducir También lo que nos están diciendo El estilo de escritura Que es también bastante guay Y la ortografía gramática Lo que os acabo de decir Vamos pero Desde aquí podemos acceder A la parte del teclado Que queremos abrir Vale Más cosas Bueno ya nos lo dice Aquí directamente Porque os iba a decir Va a ser un poquito Más difícil Ya que tengo que escribir Un rato Para que aparezca Básicamente nos va A hacer resúmenes Desde la aplicación De notas De todo lo que tengamos escrito Imaginadse que si estamos Tomando apuntes Yo muchas veces Para presentaciones y tal Mientras les estoy viendo No me quiero poner A escribir Porque luego me pasa Muchas veces Que no entiendo Esto es bastante vergonzoso Admitirlo Pero no No entiendo la letra Que voy poniendo Como voy escribiendo rápido Y muchas veces Cojo directamente el móvil Sobre todo cuando tiene Este tipo de pantallas Tan grandes Te va a hacer un resumen De todo O sea va a leer Lo que has leído Te va a hacer un resumen Y de esa manera Directamente Vas a poder ver Pues lo más importante Que has escrito En forma enumerada También te va a ir Corrigiendo la La ortografía El resumen que os decía Lo activamos directamente Desde aquí De nuevo Este icono Que hemos visto tanto En la presentación De la Unpackage Y en los días anteriores En digamos La nota de prensa Y los carteles Que había puesto Samsung Bueno pues desde ahí Vamos a poder hacerlo Más cosas Ahora desde la propia Grabadora También vamos a poder Acceder a las diferentes Grabaciones Y ponerlo a grabar Y que vaya detectando Automáticamente La conversación Entre diferentes Interlocutores ¿No? Que estén Y lo va a ir ordenando Y lo va a ir transcribiendo Si no me equivoco Creo que no va a llegar A tanto como A poder Traducir también Simultáneamente Si es una conversación Aunque eso es más difícil Una conversación En varios idiomas Pero ojo Que también es otra Cosa bastante interesante Sobre todo en el mundo empresarial O sea al final Tenemos que tener en cuenta Que quien va a comprar Este móvil Normalmente es alguien Que le vaya a dar un uso Y lo vaya a tener Como una herramienta Casi una extensión Del ordenador Por así decirlo Tenemos también Por cierto En la parte del navegador Mejoras en este sentido De la IA Relacionadas con la traducción De las diferentes páginas También con incluso Hacernos un resumen De un artículo Por ejemplo Cabramos Y tenemos por cierto También la aplicación De Interpreter Que es propia de Samsung Y que le ha metido Inteligencia Artificial Para poder mantener Una conversación A dos bandas Y una traducción Simultánea Con una persona Si yo me voy a Japón La semana que viene Pues voy a poder Estar labrando Con un japonés Que a él le aparezca En esta parte de la pantalla Lo que yo voy diciendo Y a mí lo que él va diciendo De forma traducida Cada uno en su idioma En tiempo real Yo esto Lo uso bastante Las presentaciones Por ejemplo De Xiaomi En Google Que no funcionaba Del todo bien Tengo muchas ganas De probarlo aquí Porque Xiaomi Hasta hace poco No traducía Muchas de sus Presentaciones directamente Y claro Tenía que usar el ingenio Para enterarme Más o menos De lo que estaba pasando En China Vale y por supuesto No me olvido De lo que para mí Es más importante Y lo que yo le doy Más valor En este Samsung Galaxy S24 Ultra También vais a ver Mucho contenido En ese sentido Tema de cámaras Vale Ahora Las cámaras Son exactamente Las mismas Así que le han cambiado Digamos La configuración De la parte Del teleobjetivo Vale El x5 O sea Han disminuido El alcance óptico Pero ahora Hacen como una Combinación De el x5 El x3 Y todo esto Digamos Lo recolecta La inteligencia artificial Que le ha metido aquí Samsung En un sistema Se llama ProVisual Engine Y teóricamente Nos va a dar Mejores resultados Todavía de lo que nos daba El zoom Que ya era espectacular En los dispositivos anteriores Pues eso A nivel de fotografía Y también de vídeo Esto Bueno Os lo puedo comentar aquí Pero realmente Lo más interesante Va a ser verlo Directamente Ya os decía Que para mí Hay dos grandes decepciones Vale En este dispositivo El gran angular No iba mal En el anterior Pero creo que hubiera estado bien Meterle una mejora Y equipararlo Mucho más Al sensor principal Ya que yo en muchas ocasiones Tanto tomo fotografía Es como también Me parece interesante Tomar vídeos Con el gran angular Creo que una mejora Hubiera sido guay Y la segunda cosa Que para mí Ha sido más decepción Ha sido el tema De la batería Vale Sobre todo en dos sentidos El primero La carga rápida Que tenemos aquí 45 vatios De carga alámbrica Un poquito raro Para 2024 Aunque bueno No es mal En 30 minutos Creo que dice Samsung Que carga 67% O 65% Algo así Pero bueno A mí me hubiera gustado Ver más Porque es algo A lo que me he acostumbrado Muchos dispositivos Y creo que no está mal Que pongan más Que ya cada uno Desactive Si no quiere Degradar más La batería Y segunda cosa Que no le haya metido Más miliamperios Lo mismo Estamos hablando De una pantalla Que va a tener Mucho más Neat Vale Y lo más normal Es que con más Neat Con más brillo máximo Que lo que va a hacer Es que se vea bien En días Más soleados Y tal Donde cuesta más ver Va a gastar más batería Y tenemos 5000 miliamperios Los miliamperios Son los mismos Ya veremos En términos también De gestión De cómo han Gestionado temas De batería Optimización Con el procesador nuevo Etcétera Etcétera Que trae Pero bueno Yo creo que no hubiera estado De más Incluir esas mejores Pero bueno Yo creo que para comenzar Para este primer análisis A fondo Ha quedado un vídeo Bien sustancioso Con bastantes mejoras Yo creo que prácticamente Sin haber entrado En la parte de cámaras Que tiene un montón De también mejoras A nivel de software Sobre todo Ya os decía La parte física Tiene muy poquitas Pero creo que Ha quedado lo suficientemente Interesante Con todas las novedades Que he ido comentando Si me he dejado alguna Cualquier prueba Que queráis ver Que os apetezca Ver de este dispositivo Ya os digo Haré rendimiento Análisis tras 50 días Haré pruebas De vídeo En 4K60 De día Y con HDR Como hice el año pasado Nocturno también Por supuesto Vais a ver muchísimo contenido Como os decía por aquí Cualquier cosa Opinión Lo que sea Lo dejáis por aquí Abajo en los comentarios Que me encanta Que se creen los vídeos Los vídeos Los que subo Foros De gente ayudando Aportando información Cosas interesantes Ahí abajo en los comentarios Lo que sea Cualquier duda también Te agradecería como siempre Un montón Un me gusta Para ayudar a que este vídeo Llegue a más personas Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo